Hola, muy buenas a todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas seáis a un nuevo vídeo del canal de Wighter, Alejandro, de Rancagua, Intocable, Illuminati, Studio World, para el mundo, pero ¿cómo estás? ¡Pero qué cosita! ¡Qué cosita! ¡Cómo lo completé! Hoy tenemos un vídeo que bueno, que la verdad es como... estoy feliz pero triste Estoy feliz porque bueno, siempre me gusta subir vídeos de modo manager, ya que me lo paso muy bien y me lo meto por ahí Pero estoy triste porque al final esto no deja de ser ciencia ficción No deja de ser algo virtual ¿Por qué? Porque en el día de hoy vamos a reconstruir a mi equipo que es el Valencia Club de Fútbol El Valencia Club de Fútbol es un equipo centenario, uno de los clubes más históricos de España La cosa es que el Valencia desde hace casi 10 años, estamos hablando, llegó a la propiedad un hijo de la gran, porque es lo que es Y consigo trajo a un montón de parásitos, que lo que han ido haciendo estos últimos años es vender a nuestros mejores jugadores Vender a nuestros mejores canteranos, ya no solo es que los vendas, es que los vendes por un jugu de piña Ha estado consiguiendo que este equipo poco a poco se vaya a la ruina Que para mí, lamentablemente, pensándolo bien y analizándolo fríamente, esto va camino de la desaparición Llevamos varios años coqueteando con el descenso y llevamos varios años donde no existe la ilusión, por así decirlo, ganar algo Por incluso meternos en Europa Lo más cercano fue hace dos años cuando nos metimos en una final de la Copa del Rey Que la perdimos contra el Rey y Betis Balompié Y en 2019, cuando ganamos la Copa del Rey, teníamos buenos canteranos, teníamos un buen grupo Que se quiso cargar al año siguiente el hijo de la grandísima de Peter Lim Así, como resumen un poco, somos una casa de... La cosa está en que a mí me apetece reconstruir el equipo Y lo vamos a hacer en EA Football Club 24 Vamos allá Lo primero de todo es coger a nuestro entrenador En este caso, yo creo que no hay un entrenador que sea mejor para llevar a lo más haito o intentar reconstruir a Valencia Que el Pipo Baraja, o como le queremos llamar y le llamamos en Twitter, los colgados de Twitter Valencia Pipo Barraca Don Pipo Barraca, azotador de entrenadores en la Liga Española Este tío ha estado haciendo maravillas con este equipo dentro de la puta mierda que tenemos Porque sí que es verdad que tienes un once potencial y bastante bueno Que si a todos les apetece correr y les apetece jugar Tienes un equipo que llama a la positividad y llama a la emoción En este caso, pues tenemos jugadores bastante ya sentados en primera división como Hugo Duro Tenemos a uno de los mejores, si no es el mejor en su posición como Mamarra Billy Tenemos jugadores promesas que son una auténtica joya como Mosquera Como puede llegar a tener a Javi Guerra, Diego López ¿Sabes? O sea, tienes un híbrido ahí de jugadores contrastados No contrastados que de vez en cuando tienen retazos Y jugadores que son de lo mejor en su posición Como por ejemplo, José Luis Gallá, el capitán de este club Una vez que creamos el equipo Vamos a poner dos normas El juego realmente cree que Valencia tiene 160 o no sé cuántos millones Se cree que tiene para poder hacer fichajes Lamentablemente, eso no es real Porque hay jugadores por los que podíamos pagar un millón y medio Que son jugadores que nos podría venir bien a la plantilla Que no son capaces de pagarlos O sea, estamos rateando al máximo Porque todo el dinero que tiene Valencia Club de fútbol Tanto los directivos como los floreros de este club Se lo gastan o jugando a Ipadel o en Eiffelina ¿Qué es Eiffelina? Buscarlo en Google A partir de ahí, las dos normas son las siguientes La primera norma es que Diakadi hasta mitad de temporada no va a poder jugar ¿Por qué? Porque quiero que sea realista Y Diakadi actualmente está lesionado Porque se lesionó con mala suerte En el partido contra el Real Madrid Mucha gente dijo que le lesionó Suamení No, no es así Yo soy el primero que le da rabia a todos los partidos que jugamos contra el Madrid Vinicius y tal Pero se lesionó a Ipadel Es una pena porque es cosa del fútbol Pero da gracia que el tío pueda andar Para lo que fue la lesión Que yo cuando la vi en directo Se me paró el alma Diakadi, te queremos La segunda norma es que vamos a empezar con 0 millones de euros ¿Vale? Entonces, el único dinero que nos podemos gastar Ese dinero que nosotros saquemos de las ventas En este caso, si yo vendo a jugadores Pues esos jugadores los vendemos, etc, etc, etc Y con lo que ganemos íntegramente Aunque en la realidad eso no pasa Pero con lo que ganemos íntegramente Lo vamos a utilizar para mejorar e intentar fortalecer el equipo Lo primero de todo es ver los jugadores con los que nos contamos casi a 100% En este caso, pues yo voy a vender a Tenoskakar En este caso voy a recuperar a Erai Comer de Nantes y lo voy a vender Voy a recuperar a jugadores que no quiero Voy a vender a jugadores o canteranos Que creo que no van a tener minutos con nosotros Y que en ningún futuro veo que son necesarios para el equipo Vamos a traer a Samu Castillejo Lo vamos a mandar a tomar por culo Todas esas cosas las vamos a ir haciendo poco a poco Lo que vamos a hacer es una lista de transferibles Y vamos a ir vendiendo a todos estos jugadores Para empezar a tener un poquito de cash, de cash Vamos, lo primero de todo Se nos caca la chuparla Vamos a hacer un análisis de mercado Para ver qué es lo que necesitamos Y qué posiciones necesitamos reforzar Para mí, lo que necesita Valencia a día de hoy No es hacer grandes pistajes Lo que necesita es reforzar la plantilla Porque puedes tener jugadores que sí Que son muy valencianos Que sí, que son muy tight Que quieren mucho a mis clubs Pero claro, yo también puedo querer mucho a mis clubs Si a mí me están pagando un contratazo Por no saber dar un pase No te jodes, yo así yo también quiero Pero la cosa está en que lo que necesitamos Es traer jugadores que conozcan la liga Necesitamos traer jugadores que nos traigan económicos Ver buenas oportunidades de mercado Y sobre todo traer jugadores Que si en un futuro necesitamos venderlos Nos vengan con un beneficio Que los podamos vender con un beneficio Bastante óptimo Que tú digas Vale, me ha rentado mucho Voy a seguir con esta fórmula Pero que sobre todo tengan una media Que desde ya empiecen a aportar en el equipo Era y comer un jugador Que para Pipo Baraja no cuenta No he contado desde el año pasado Por eso está cedido Lo he traído de la sesión Y lo he vendido por unos 6 millones La de Braque aquí, super guay La única pega que le puedo poner Que estos 6 millones Sí que es de Braque Nos lo fumamos bien Pero el problema está En que lo vendemos a un equipo Entre con ella y Rivai Que es Ejirona Y por último Hacemos una venta Que para mí es estratosférica Le hacemos un atraco total a Ejpulam Y vendemos a Samu Castillojo Después de recuperarlo de la sesión A no sé qué equipo Pues ahí Sascuolo se fue No sé Pero es que La verdad es que no sé Yo no sé ni qué opinar De Samu Castillojo Pero 6,2 millones a Ejpulam Con un lacito De hecho lo llevé yo personalmente A Gran Bretaña Enhorabuena El siguiente paso Es coger a los canteranos Que creemos que tienen un futuro en el club Que sean auténticas joyas Y que sobre todo Que pueden aportar muy bien A Ejpulam en un futuro Pero que ahora mismo No van a tener minutos Porque lo que queremos es Ganar, ganar, ganar E intentar meternos en Europa Y reforzar el equipo Por lo tanto les vamos a buscar Equipos donde puedan tener minutos Para mí Jesús Vázquez Es uno de ellos Le veo un poco verde Para Primera División Necesita adaptarse En una buena liga Para coger confianza Se va a Deportivo de Braga Pablo Gosaive Se va también A un buen equipo Un chaval que me gusta bastante Martín Tejón El Camus Alberto Marí Jugadores Que a lo mejor Para Primera División Por las circunstancias Me han subido demasiado rápido El primer equipo Pero que los veo un poco verdes Y necesitan darse palos en la vida Necesitan vivir la vida un poquito Hombre Y dejar de ir a acuarela Pues gusta mucho Lo sé yo Para mí una de las cosas más importantes Siempre en un club Es su futuro En este caso hablamos de la cantera Hemos contratado Tres ojeadores El primero de todo Es en España Y lo que vamos a buscar en España Es un lateral izquierdo El Valencia Club de fútbol Siempre ha sido un club Que ha dado los mejores laterales izquierdos Del momento Luego vamos a mandar Un delantero Si no me equivoco O una persona ofensiva La vamos a mandar A nada más y nada menos Que a Argentina ¿Por qué? Porque a mí me gustaría Que llegara El nuevo Payasito Aymar Un Pablo Piatti Algo así por el estilo Puede ser bastante bueno Y por último Es lo último Que tiene bastante sentido Ya que El Valencia Club de fútbol Aunque creáis que lo dirige Peter Lim Realmente lo dirige Jorge Méndez Vamos a mandar Un ojeador a Portugal Para que nos traiga Jugadores portugueses Porque es la realidad Es nuestro mercado Lo que le apetezca A Jorge Méndez Y ya está Hasta seguido Una vez que ya hemos hecho las ventas Vamos a ser realistas Y vamos a hacer una lista Con todos los fichajes Que nosotros podemos acometer Para ahora Y para un futuro En caso de que nosotros Tengamos dinero En caso de que nosotros Tengamos casa en caja En caso de que nosotros Tengamos efectivo Vamos a escoger Una lista de jugadores De momento A nivel nacional Y sobre todo Buenas oportunidades De mercado Para que Estos jugadores Lleguen Desde ya Y nos den Un buen rendimiento Ahora O no en futuro El primer Fistaje de todos Va a ser un Sentry experimentado Para suplir un poco La baja de Diakabí Un Sentry que ya Sonó en su día Para Valencia Jugón y Granada Actualmente juegan Con el Getafe Es un perfil Que a mi me gusta Bastante Que es un poco Pues un poco El estilo de Gabriel Paulista Si aguerrido Fuerte Aito En este caso Es Domingos Duarte Y nos llega Por 4 millones Y medio De el Getafe Ni tan mal Empezamos la liga La verdad que la liga No puede empezar De mejor manera Sinceramente creo que la liga Está siendo fructífera Es importante Que empecemos bien Valencia Es Luis de Fútbol Ha sido un equipo Que en las últimas temporadas Ya sea y Girona Ya sea y Sevilla Ya sea los equipos Pues hemos seguido ganando Estas dos primeras Últimas temporadas Hemos estado ganando Los primeros partidos Y en este caso No hemos fallado Y hemos estado haciendo Lo mismo Vamos a hacer el fichaje De Lucas Bollet Vale Vamos a hacer el fichaje De Lucas Bollet Un delantero Que para mi Es lo que necesita Es un perfil Así como en su día Tuvimos a Maxi Gómez Pero este hombre Sabe utilizar las dos piernas Y puede andar Y puede correr Y le apetece hacerlo Complementa muy bien A Hugo Duro Hugo Duro Que es un jugador Más que ataca el espacio Que sí que pelea todo Que aprovecha bien todo Y las pocas que tiene las mete Pues en este caso Un jugador como Lucas Bollet Que lo pelea todo Y que te remata Hasta una lavadora Me parece un jugador Súper necesario Con esto complementaríamos La delantera De Lucas Bollet Hugo Duro Y Jarençuk Que está cedido La tanqueta Decido irme Por un jugador Que ya estuvo No hay Valencia Que creo que puede Jugar muy bien Ese rol de rotación Que creo que tiene Un buen manejo de balón Que es nuestro querido Coleguita Gonzalo Villar Que lo fijamos Por unos 3 millones A Granada Cruz de fútbol Tenemos varios partidos De liga Donde la cosa Pues sigue curulando Sigue yendo bien Nosotros seguimos Sumando Seguimos haciendo puntos Hemos hecho un buen Inicio de temporada El equipo A pesar de que todavía Se está conociendo Mantiene un bloque Porque yo creo que Lo más importante Para un proyecto Primero es crear un bloque Creo que lo tenemos Creo que por mucho Que a lo mejor Los jugadores No lleguen a ciertos niveles Creo que son un buen bloque Y para mí Esto es lo más importante Y tenemos una buena base Para trabajar Simplemente lo que hace Faita es Reforzarla La cantera Empieza a dar sus frutos Y nos trae Un jugador De 4 millones Directamente de Argentina Este tío es una auténtica bomba Creo que no me había salido En muchísimo tiempo Un canterano De este estilo Una joyita auténtica Que hay que cuidar Poco a poco Y pulirla Añadimos jugadores A la preselección Para un futuro Porque yo creo Que en este mercado De invierno Creo que podemos Acometer algún fichaje Interesante Creo que podemos Hacer alguna venta De algún jugador Que hasta ahora No estoy utilizando Por lo tanto Intentaré hacer Algún fichaje Que otro Que pueda ser interesante Para que De mitad de temporada Hacia el final De esta Pues podamos Llegar bien Llega una putada Y es que lo malo Es que cuando Los jugadores seguidos No juegan Literal Todos los partidos Todos los minutos Pues a mitad de temporada Los recuperan Yaren Tull Le recuperan Peter Federico Le recuperan Por lo tanto Toca empezar a tirar Un poco De lo que tenemos Ahora en el equipo Que es la cantera En mi gala De verdad Que vamos bastante bien No nos podemos quejar Así que de verdad Que la carga De partidos Que tiene Valencia No es la misma Que la que tienen Otros equipos Es algo que se nota Es algo que quiero aprovechar Y bueno Pues tenemos toda la semana Para descansar Saibo Hasta que llegue La copa del rey Pero seguimos dando Guerra al liga Estamos haciendo Buenas posiciones Estamos haciendo Buenas partidos El equipo está Ilusionando la grada Y sobre todo Lo más importante Es que la gente Quiere ganar Y quiere hacer Cosas grandes Los jugadores seguidos Están dando Buen nivel Están jugando En sus respectivos Equipos donde están De destino En este caso Jesús Vázquez Ya está en 71 de media César Tarregano Y Valladolid Está con 65 Y Alberto María En el español Está haciendo 69 de media Por lo tanto Todos los jugadores Están jugando Y yo a la hora De mandar jugadores seguidos Quiero que sean Equipos donde se adapten bien Y donde sé Que van a ser importantes Y van a jugar Nos llegan las primeras ofertas Por Andrea Aimeida Andrea Aimeida Es uno de los jugadores Que está en la rampa de salida Que quiero vender Pero no lo quiero vender A un equipo de la liga En este caso Sevilla y Betis Nos hacen una oferta Por el precio Que más o menos pedimos Por Andrea Aimeida Pero no lo quiero vender A un club de nuestra liga Porque sería reforzarlos Y sería un disparo a pie Como ya estamos En mitad de temporada Nuestro colega Mustardía Cabiz Vuelve a la dinámica Del equipo Lo vamos a ir metiendo Poco a poco Pero es uno de los defensas Que más nos están ayudando Que mejor nivel Está rindiendo Hasta antes de la lesión Y que sobre todo Se entiende muy bien Con Mosquera Seguimos confiando En la cantera A pesar de que El mercado de invierno Ha sido duro Ya que se nos han ido Varios jugadores Porque los han recuperado De sesión Subimos hasta tres canteranos Para que entren En la dinámica Del primer equipo Con contratos Del primer equipo Del equipo profesional Eso es bueno Lamentablemente Caemos en Copa de Rey Si no me equivoco Caemos en cuarto Ya os digo Tengo un bloc de notas aquí Y voy leyendo un poco todo Y ahora llega El mercado de traspasos En enero Y es que Hacemos la venta De Fran Pérez Fran Pérez Si no me equivoco Se le lleva un buen equipo Y creo que se le lleva Por su cláusula de restinción Y me viene bien Para buscar un extremo Que pueda jugar En ambas bandas O que pueda jugar En todas las posiciones Dependiendo de los partidos O de la situación del equipo Llega una oferta Muy jugosa Por Diego López Por lo tanto Le renovamos Le convencemos De que el proyecto Va a ir a más Le doy mi palabra De que va a pasar eso Y Diego López renueva Se queda Iguajín Ahora Lo que vamos a hacer Y acometer Este pisaje De Iván Jaime Un jugador Que en su día Sonó Para Ivalencia Ha sonado Para venir alguna vez Que otra Pero lamentablemente No sucedió Para mí es un jugador Que creo que puede rendir Bastante bien Es un jugador Que teníamos en la preselección Pero que al acometer Este pisaje Nos quedamos en 2,6 millones De negativo ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí A final de temporada Tenemos que vender En un dinero Que sea Cero Positivo No podemos estar En 2,6 de negativo Porque yo quería Tomarme así En modo carrera Pero Iván Jaime Fiscado Por un buen precio Y sobre todo Con una buena media Y con una posición Que necesitamos reforzar Que es la de extremo izquierdo Teníamos un jugador de nivel Para el extremo izquierdo Ya tenemos El resto de la temporada Donde el equipo fluye Donde el equipo juega Donde las cosas van bien Donde todo está funcionando bien Todos estamos muy felices Muy contentos Que bonita es la vida Y Todo se acabó Para recuperar Esos 2,6 millones De negativo Nosotros Hacemos la venta De Malifaday Y hacemos La venta De Hugo González Que lo que consigue Es que nosotros Acabemos Con las cuentas Sin ningún tipo De deuda Ni nada De nada Hasta aquí Buena gestión De Don Walter De Alejandro De Rancagua Tiki tiki Se acabó la temporada Y ahora lo que vamos a hacer Es un análisis De cómo ha ido la temporada En cuanto a estadísticas Para empezar En la liga eSport En esta En la liga Mickey Mouse La vamos a llamar Quedamos cuartos La verdad que es una de las posiciones Que antes de que Valencia Entrara en esta Espiral de autodestrucción Pues es una posición Que es bastante buena Porque es a lo que aspira Siempre Valencia Al mínimo estar En posiciones europeas Pelear por otros títulos En este caso Que es el Europa League Que tiene la Copa del Rey Etcétera Pero cuarta posición Para los años que hemos estado viviendo Ser muy buenos Obtenemos un montón de beneficios Por el tema de meternos en Champions Pero no nos vamos a llevar Todo ese dinero El caso es Quedamos cuartos Y cumplimos un objetivo Que ni de coña pensábamos Que íbamos a conseguir Que es Meternos en Europa Una vez más Bueno Después de mucho tiempo ¿Cómo está la plantilla? ¿Y cómo ha quedado la plantilla? En este caso tenemos A Hugo Duro Que ha jugado 38 partidos Y ha metido 14 goles Y 3 asistencias Ha subido un puntito de media Así que es verdad Que fui gilipollas Y no le metí El plan de desarrollo Que habría hecho Que creciera Y triple Tenemos a Javi Guerra Que en 35 partidos Ha metido 13 goles Y ha dado 7 asistencias O sea Un nivelazo De Don Javi Guerra Con 21 años Que a día de hoy Tiene pinta de que se va a ir Al Atleti Se supone que está cerrado Y traspaso Aunque Galaguer ha dicho que sí Ya veremos Uno de los pisajes Que hemos tenido Que ha sido Lucas Boyer Ha metido 12 goles Y 3 asistencias Ha sido importante 76 de media Que está bastante bien Dos delanteros De 70 y pico de media 28 años Argentino Lucas Boyer Máquina Diego López Ha metido 8 goles Y ha repartido Nueva asistencias O sea ha estado en todo Pepelu también jugando muy bien Y Iván Jaime Ha estado en 15 partidos Ha metido 3 goles Y ha dado una asistencia En general Y casi todo el equipo Ha ayudado bastante Pero sobre todo Los goles se los han repartido Entre la gente de arriba Y en medio del campo Cosa que sinceramente Os lo digo Me gusta bastante Porque hay jugadores Como Andréa y Melda Que se supone que son buenísimos Que no han aportado nada Hasta aquí La primera temporada Vale La primera temporada Creo que ha sido bastante positiva Ahora empieza Una siguiente temporada Donde Bueno Creo que En la economía del club Tú te metías Tenía ciento y pico millones No sé cuánta pasta teníamos Ciento ochenta Y dije Bueno pues El 80% Se lo va a quedar Peter Lim Yo me meto en lo que pasaría Y veinte millones Nos los quedamos nosotros ¿Vale? ¿Por qué ciento ochenta millones El 80% se lo queda Lim? Pues para recuperar el dinero Que en su día ha invertido Es lo que está haciendo Vendiendo jugadores Para todo lo que ha invertido en su día Recuperarlo Vender el club Y mandarnos A tomar por culo En este caso El porcentaje que nos quedamos Hace que nosotros Tengamos veinte millones De ciento ochenta Una auténtica locura Lo que vamos a hacer ahora Es una reestructuración De la plantilla Vamos a poner a la venta A jugadores Con los que nos contamos Con los que no quiero contar En este caso Yaume Dómenes En este caso Laterales Defensas Mediocampistas Delanteros Que ya viendo esta primera temporada Todo lo que han jugado Sé que no cuento con ellos ¿Para qué? Para que esos veinte millones Sean más Empieza el mercado de fichajes En el mercado de fichajes Lo que yo he notado Es que ya Como es una temporada En la que vamos a tener Tres competiciones Lo que quiero hacer Es tener cuatro centrales Que me rindan bien En este caso Tenemos a Domingos Duarte Tenemos a Diakaby Y tenemos a Cristian Mosquera Que va a jugar Siempre sí o sí Porque es el futuro De este club Pero no solo eso Sino que creo que necesitaba Un central ¿Qué pasa? Que tenemos un portero Que para mí es de los mejores En su posición Es un portero Que si lo vendemos ahora Nos estamos perdiendo Muchísimos millones Que va a costar en el futuro Y digo Vale, lo voy a mantener ¿Cómo lo puedo mantener? Pues buscando un jugador Que le haga sentirse Si ya se siente como en casa Que le haga sentir El club más familiar Entonces Encontré un jergiano En la lista de los jugadores Que se llamaba Sazonov Que me di a 1.90 Me salía por un precio Muy asequible Y dije Vamos a guardarlo Pero Entre todas las sesiones Y las ventas Actualmente nos quedamos En 40,47 millones Dinero suficiente Para poder fijar A este jugador Que os he dicho Que es Sazonov Sazonov nos ha costado 15 millones limpios Llega desde Y Bolonia Si no me equivoco Desde no se que equipo Llegaba Pero 15 millones Y una media Bastante aceptable Y con una progresión Bastante fuerte No me parece suficiente Por lo tanto Necesito seguir Aligerando la plantilla Y necesito seguir Haciendo que el equipo Coja un poco de aire Liberar un poco De masa salarial Y sobre todo Que no me sienta Presionado Con tantos jugadores Que me están diciendo Oye que no juego Oye que tal Solo quiero tener Efectivos Y cantera Viene el siguiente Pistaje El siguiente movimiento Del mercado Creo que necesitábamos Reforzar un poco En medio del campo Con un jugador Que acepte el rol De rotación De no ser tan importante Que en este caso Es Pablo Martínez Que usamos Como moneda de cambio A Domingos Duarte Que ya poco a poco Se iba devaluando Entonces Este pistaje Realmente nos sale Por unos 160.000 euros Pablo Martínez Estaba en un valor De 5 o 6 millones Nos pidieron el año pasado Domingos Duarte Lo fijamos Por 4 millones y medio Creo Yo creo que ha salido bien Gracias Hay fichajes de Sazonov Nosotros conseguimos La renovación De Mamarta Billy Sin ningún tipo De cláusula Para que nosotros Podamos ponerle precios Y atracar A Newcastle de turno Comienza la temporada La temporada transcurre De manera normal Y tenemos 6 sorteos De la Champions Donde tenemos Un sorteo de Champions Bastante complicado Donde tenemos Un grupo Bastante complicado Que por suerte O por desgracia Nosotros como equipo Vamos a afrontarlo De una manera Bastante aguerrida Bastante positiva Esta mitad de temporada Transcurre De una manera Bastante buena Seguimos ganando partidos Hacemos un inicio De temporada Muy bueno Donde creo que Estamos invistos Hasta para la jornada 6 Jornada 7 Y que verá Que luego nos llegan Un montón de partidos Complicados Pero aún así Tanto la liga Como la Champions La internamos bien Sabemos funcionarla bien Sabemos dar minutos A todo el mundo Recuperamos bien Los planes de desarrollo Hacemos muy bien todo Por lo tanto Hace que estemos vivos Bastante En ambas competiciones Seguimos pasando De ronda en copa Hasta ahora estamos vivos En las 3 competiciones En liga estamos bastante bien En copa estamos bastante guay Y en Champions Seguimos vivos De momento La situación es la siguiente O sea Con una plantilla Que en un principio La gente puede que critique Puede que no haya Supernombres Puede que no haya jugadores Que ahora mismo Sean top mundiales En todas las posiciones Y demás La realidad es la siguiente Que nosotros Estamos terceros Casi simulando todo Con 32 puntos En 16 partidos jugados Aunque si que es verdad Que la liga está apretada La copa de España Todavía no se ha jugado nada En Champions League Nosotros Conseguimos pasar Como terceros En un grupo Donde está el Inter de Milán Y el Aston Villa Que son equipos Contra los que no podemos competir A nivel económico Pero que hemos conseguido Sumar 3 empates Y una victoria Si que es verdad Que hemos perdido 2 partidos Pero oye Estamos jugando Hemos metido 9 goles a favor Y hemos sido de los menos goleados De lo que vienen a ser Las fases de grupos O sea que bien Por lo tanto Tenemos una siguiente ronda asegurada En Europa League Eso Importante Seguimos en Europa A todo esto Se me ha olvidado decirle Pero Como lateral y derecho Vendimos a Fuiquier Vendimos a Andrea Imeida Vendimos un montón de jugadores Y fichamos gratis A Mateu Morel Jugador español Y creo que como jugador de rotación Para Tierrico Reyes Está bastante bien Aquí tenemos todas las ventas Y sesiones En este caso Hernández Ramírez Y Yarez Se van cedidos A equipos donde creo que van a jugar Ramírez Que era el jugador de 4 millones Se va a cedir al Cádiz Donde va a jugar un montón Tenemos a Jarek En el Leicester City Que si que es verdad Que a lo mejor es un equipo Donde va a tener un poco más de presión Muchas sesiones Fichajes Ventas Y aquí Fichamos Al hijo de Cañizales Bueno la pantalla va como va Fichamos al hijo de Cañizales Gratis Como tercer portero ¿Vale? Antes de seguir Con la mitad de temporada ¿Vale? Es que quería Que no se me quedara nada Pero yo hice un mercado De fichajes Bastante consciente De ellos Y vale Nosotros tenemos La delantera Que ahora mismo es titular Que es Hugo Duro Y Lucas Boyer Y necesitaba Un tercer delantero Que los minutos que jugara Aprovechara y máximo todo Uno de los equipos Que más en forma está Últimamente es El Bolomia Por lo tanto Yo había intentado Fichar a Tony Martínez Jugador que había jugado En Valencia Que me gustaba Andrés Silva Que siempre ha sido Muy perfil De Valencia Tati Castellano Susuni Pero hubo un jugador Que me encajaba mucho En el precio Buena media Y que creo que tenía Buena progresión Que es Sidney by Hojdon No sé cómo se llama Pero bueno Por unos 5 millones justos Conseguimos ficharle ¿Y por qué se enseña esto? Pues porque este jugador Va a ser muy importante Yo soy una persona Que a mí me gusta Tomarme las cosas con calma Yo entiendo Que en un principio A lo mejor Las cosas puede que no funcionen Puede que no tengan Esa tesla Puede que el engranaje No encaje Pero yo soy una persona Que cuando hago Un modo manager A mí me gusta Tomármelo en serio Y me gusta hacer fichajes Que yo Desde mi punto de vista Creo que encajarían bien En este caso Me quise traer un holandés Pues no sé por qué Me pareció que Un tío rubio Quedaba bien en Valencia No me digas por qué Pero muchos documentales O muchas veces Que veo en Twitter de Valencia Vienen un montón de holandeses De aquí a visitar Mestalla Porque son de Valencia Y bueno Pues dije Pues vamos a traer Al holandés este Me llama la atención Y bueno Pues durante el transcurso De lo que ha sido La temporada A pesar de que caímos En cuartos En Copa del Rey A pesar de que en Europa League No llegamos de todo lejos Para mí Personalmente Lo importante Es que nos encontramos En abril Y tenemos el equipo Así Tenemos un equipo Que oye Si que de verdad Caen muchos jugadores Con los que no estamos contando Pero tienes A Hugo Duro Casi en 80 y media Lucas Boyen 78 Diego López 80 Javi Guerra Pepelu Iván Jaime Que se está haciendo En temporada En astronómico José Luis Gallá Sazonov Que ha entrado Brutal Mosquera Correa E Iván Quillo Que tienes Que ya Si algún día Tienes algún problema Una roja Lo que sea Te van a aportar Todos Y para mí Esto es lo importante Conseguir esto En segunda mitad De temporada ¿Qué es lo que buscaba yo Con el Valencia? Pues tener unos jugadores fijos En este caso Hugo Duro Pepelu Javi Guerra Diego López Mosquera Gallá Mamardas Billy Y hacer un equipo En base a esos jugadores ¿Por qué? Porque son los que más progresión tienen Y son Si los que en un futuro Por casualidades de la vida Algún día No se cumplen los proyectos Con que vendas a uno de estos Ya puedes traer Siete jugadores más Y eso es una realidad Algo que me gusta mucho Es hacer un buen estudio de mercado En este caso Pues yo hice Un estudio de mercado De segunda división Y de primera división En un principio Cuando estás en primera temporada Yo creo que El análisis que tienes que hacer Es de fijar a jugadores Que son buenos A nivel nacional Y que están bien adaptados En tu liga Y cuando ya te metes en Europa Puedes abrir un poco el horizonte Pero de momento Yo creo que si te quieres ir bien en liga Y quieres arriesgar Arriesga Pero yo soy de las personas Que en este caso Prefiero hacer el bloque Y luego fumarme mi porro Aquí tenemos a Coquela En Robert Tone Mika Marmoy De Tomás Larín La Taza Utsuni También busco un perfil específico Tengo en cuenta Tengo en cuenta Jugadores que en su día Han sonado para estar en el Valencia En el partido de 16 avos Contra el Spenervase En la ida ganamos 1-2 Y nos enfrentamos al Spenervase Ahora con ¿Ves? Mira por ejemplo Vete a Iván Horkin Este ya que veo algo duro cansado Quiero priorizar la liga Creo que tenemos un buen resultado Y nos encontramos con un 1-1 ¿Vale? Pasamos de ronda Pasamos a octavos de final Y creo que nos toca Un equipo rocoso En este caso Nos toca el Benfica En octavos de final No es un equipo fácil La verdad Es que ya fijaros Ver esto y decir Vale pues yo lo veo cansado Correia también lo veo cansado Meto a Mateu Morey Trabajamos siempre Todo el tema de la ceitura Para que en todo momento Estén bien Estén tranquilos Y ganamos 2-0 Con Goide Hugo Duro E Iván Jaime Fijaros ya aquí Como están los jugadores Bueno en este caso Vamos a renovar a A Jesús Vázquez Salazar está con 66 de media Que ha crecido Unos 4 puntos de media Si no me equivoco Ha subido 6 puntos de media A El Ponto Salazar Gutiérrez Ha subido 68 César Tárrega Ha subido un puntito de media En Granada Como veis Seguidos ahí en España Jared 71 de media Bueno el Serbicanos Está enfadadísimo Está rayadísimo Se pide y traspaso Pablo Gosaive Sube 4 El Pedro Alemany Ahí está Ramírez Que está en 76 de media Se fuma el porro máximo O sea Este canterano Sabía que iba a funcionar bien Y bueno Tenemos los estados finales Contra y Benfica Y hacemos un 1-2 Con gol de Val Hongin Y Hugo Duro Los 3 delanteros Funcionando muy bien Estos son los canteranos Que tenemos actualmente Vale Tenemos 3 jugadores 4 jugadores De más de 60 de media Un lateral izquierdo Un banda derecha Un banda izquierda Y otro extremo derecho La verdad que la cantera Me estaba dando Bastante alegría Así que me verá Que no había salido Una bomba Después del colgado Este que salió Pero la verdad Que la cantera Para cualquier momento Que lo necesitáramos Estaba ahí Partido de cuartos Empasamos a 2 Contra el RB Leipzig Y en la vuelta de cuartos En Mestalla Podemos volver a ir A unas semifinales De Europa League Que llevamos Llevamos sin ir a ellas Desde Si no me equivoco Desde la semifinal Contra el Arsenal En 2019 El año del centenario Así que nada Mestalla se cita Para la historia Contra un equipo Muy potente Como es el RB Leipzig Hacemos el cambio De Sazonov Que lo veo cansado Meta by Huygin Que le veo bien En Europa League siempre Y juego en momentos Destacados Vale Primera jugada Tenemos el goy De Pepelu Minuto 3 Goy de Pepelu De momento nos adelantamos En los primeros minutos Mestalla es una caidera Mestalla se voy A ilusionar Ahí está Que buen robo De Pepelu Tío Pepelu es una bomba Ahí intenta Recuperar posición Pero si el Rico Reyes Ya rompe Fuera de juego Por lo tanto Al final Acaba siendo goy Y Mamardas Billy No puede hacer nada Ante eso Corner de Valencia La va a poner Pepelu Pepelu la pone con magia Hugo Duro Remata entre dos Y mete el segundo Ahora mismo Estaríamos en semifinales De Europa League Minuto 60 Ahí está Diego López Diego López Es el Wajín Es el Wajín que llega Es el Wajín que va a pisar área Es el Wajín que se encuentra Con Klosterman Ay palo No me lo puedo creerme Cago en mi vida Tío Desmarque individual Del R.B.L.A. Madre mía El árbitro ahí Por si acaso Tiene que atacar Pero fíjate Balón para Correa Correa pegándose En sprint Que no se puede pegar Ahora mismo Pero bueno Intenta aguantar Con Mamardas Billy Y mete un sambombazo Y es gol Y creo que nos vamos A penalti Madre mía Nos encontramos Con el 2 a 1 Va a tirar Correa Casi la para Mamardas Billy Estamos empate En el marcador Iván Jaime Se me va El puto botón O sea Me pasó Me pasó Que No sé tío Me iba con delay Me iba con delay Y mando Otra jugada Otro tiro Que adivinamos Y se nos va Otra vez El puto botón Ahí la va a tirar Diogo López Nos pasa lo mismo El balón se va fuera Y ahí Valencia Se queda Fuera En penales En cuartos Aún así Lo único que puedes decir Es que Honor a este equipo Que ha hecho Muy Pero que muy buena Europa League Y muy buen Papel en Champions Fijaros como tenemos Al equipo Hugo Duro Con 81 de media Martínez Cano Que si que es verdad Que se pira Pero ese 74 ayuda Ivan Jaime Está en 80 O sea Es una barbaridad Y la temporada Acaba Hasta y casi Acabamos terceros Mejoramos la posición Del año pasado Y nos quedamos A muchísimos puntos De ganar la liga Pero acabamos terceros En copa del rey Gana el rayo Vallecano a la copa Historia Alex Martini Vamos a montar Un manchoco Que flipas Bayern de Muniz Inter de Milán El Porto Gana el equipo Que a nosotros Nos ha vencido Y luego El Sevilla Y el Ajax Se jugarán La Conference League Este es el final De esta temporada Vamos a ver El resumen De la temporada Quien ha sido Y que más goles Ha metido Etc En este caso El jugador Que más goles Ha metido Es el fichaje Del año pasado Que yo hice Por 3 millones O 2 millones Que fue Iván Jaime Que se ha marcado Una temporada De 50 partidos En los cuales Siendo extremo Ha metido 19 goles Y ha dado 8 asistencias Hugo Duro Ha metido 17 goles Y ha dado 10 asistencias Un nivel brutal Y luego Van Hoijindon Como tercer delantero Jugando 31 partidos Y jugando 5 partidos menos Que Lucas Bolle Ha metido 17 goles Y ha dado Una asistencia Y Lucas Bolle También aportando 12 golitos Que la de Braco La ha hecho bien Pero que es un buen momento Ya que tiene números Y estáis Para venderle El año que viene Todo está aportando Muchísimo Tío Ahora hacemos un análisis De cómo han llegado Los canteranos Al final de esta temporada Salazar 67 Gutiérrez 69 César Tárrega Yarex Pablo Gosaive 72 66 77 Ramírez Que ha subido 8 de media Y que el año que viene Está para subir Al primer equipo De hecho va a subir Pero creo que ha sido Una temporada muy buena O sea Hacemos una temporada anterior Que es brutal Esta es muy buena Pues está Más de lo mismo Empezamos la tercera Y última temporada Yo creo que ya Tal y como estamos Tenemos un buen grupo Hemos reestructurado El equipo Tenemos un buen bloque Tenemos jugadores En propiedad Canteranos Que ya son top En su país Tenemos al equipo Peleando En competiciones europeas Peleando por títulos Quedando bien en liga Tenemos un orden Tenemos una constancia Y yo creo que Valencia Ya está reconstruido Pero una vez Valencia está reconstruido Tenemos que disfrutar De una última temporada Que va a ser la siguiente Empezamos con la operación salida Cogemos a los jugadores Con los que no queremos contar En este caso Serricanos En este caso Lucas Bolle En este caso Algún defensa En este caso Algún mediocampista Y los vamos a vender Ante la salida De Lucas Bolle Me quería quedar Con el Van Wansen S Me quería quedar Con él como tercer delantero Porque su y Roy Me estaba encantando Como tercer delantero Y supliendo a un delantero Más tosco En este caso Como ya estamos en Champions Como ya tenemos más dinero Pero aún así Seguimos viviendo De las ventas Que nosotros hacemos Tenemos esta lista De delanteros Donde he metido A David Washington Que me parece Que tiene un buen potencial Pero necesitaba algo Que él me aportara Desde ya En este caso Es Gui Okere Con las ventas Que nosotros hemos hecho Que si Serricanos Que si Lucas Bolle Que si jugadores Que han cogido Mucha media y tal He querido Intentar fichar A este colgado Y en este caso Lo cerramos Por 39 Con un porcentaje De cláusula Futura De un 9% Y aquí lo tenéis El fichaje Es Gui Okere La verdad que Era lo que necesitábamos Tampoco creo que el equipo Necesite fichar mucho más En medio del campo Es top Las bandas son top La defensa Es muy top Y la portería es top Fijaros Es que como tenemos La plantilla Como tenemos A todos los jugadores Como tenemos todo O sea Tenemos a Pepe Lu En 85 A Javi De Raca En 80 O sea Tenemos un equipo Donde están jugando Los justos Y los necesarios Y el resto Es gente Que viene A aportar A solucionar cosas Ya tenemos A todos los jugadores Cedidos en todos lados Ya tenemos A todos los jugadores Por un lado Y por otro Renovamos A los que nos están Llegando ofertas En este caso Diogo López Tenía una oferta De unos 55 millones Que era la cláusula Del Atlético de Madrid Decide renovarle A él le convence El proyecto Y aquí es donde está Siendo importante O sea Que Diogo López Efectivamente Renueva Este es el grupo Que nos ha tocado El Champions Entra el de Frankfurt John Boy Manchester City En mitad de temporada Nos encontramos Con que el Manchester City Pasa de ronda Nosotros Acabamos como segundos Por lo tanto Pasamos a la siguiente ronda De Champions Por lo tanto Más money money Estamos en semifinales De copa Los jugadores Siguen creciendo Una barbaridad Evaldjón Sin ese ya está En 80 de media Hubo un pequeño problema Y es que yo no sabía Que Hugo Duro Tenía cláusula Simulé en el calendario Y Hugo Duro Se me piró Y sí que es verdad Que la venta de Hugo Duro Me rayó un poco Y dije Ya si no me apetecía Jugar Porque al final Todo esto lo hice Poco a poco Yo solo en casa Me tiré Mucho tiempo haciéndolo Y la verdad Que estaba cansado ya El Tottenham En octavos De final de Champions Pues En el minuto 50 Ya estábamos vacunados Me pegan la vacunada De mi vida Y bueno Pues la verdad Que ya cojo Y digo Mira esto ya está la polla Son las 3 de la mañana Esto no lo saiba Ni Peter Nunca mejor dicho Y digo Pues me fumo La temporada entera Ya para lo que queda Es lo que hay ¿Cómo acaba la temporada? Bueno acaba la temporada Con que casi me están Deislu Así es como acaba la temporada Imagino que porque No estamos atentos De esto Y toma los objetivos Y demás Posición En liga Estamos A dos puntos De ganar la liga O sea Nos quedamos A dos puntos De ganar la liga Supercopa La gana El Barça Nos clasificamos A Supercopa 4-3 Ganamos en penaltis Somos campeones De la Copa De España Y en Champions Pues bueno Nos quedamos En octavos Ahora lo único Que nos queda Es ver Como ha crecido La plantilla Y con todo el dinero Bueno Y los jugadores jóvenes Que están cedidos En por ahí O sea Brutal Más Marcapilli Hay que decir Que brutal El equipo Así que bueno Esta ha sido un poco Esta reconstrucción De Valencia De Fútbol Que os molaría Que hiciera más reconstrucciones Me gustaría Que me lo pusierais En los comentarios Porque realmente Me haría muchísima ilusión El poder Hacer este tipo de vídeos Pero bueno Si os mola el formato Bien Si no Pues la arena de cana De cabecita Igualmente Que ahí me mola subir Pues un poco Este tipo de contenido Así que muchas gracias A todos y a todas Por estar aquí Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo De canal Hasta la próxima Chao Chao Chao